Nos vos invitamos, santificáis el Espíritu Santo, las ofrendas que vos apresentamos para ser consagrados, a fin de que se torne el Corpo y el Santo de Cristo, vos, oh Filho, ese Enormoso, que nos mandó a celebrar este misterio. La noche en que ya se entregué, él tomó o pan, leo gracias, leo partido, leo a ese discípulo, diciendo, tomai todos y comí, esto es mi Corpo, que será entregue per vos. Amén. Amén. No mesmo modo, o fin da sella, él tomó o cálice en tu mano, leo gracias nuevamente, leo a ese discípulo, diciendo, tomai todos y de veinte, Este Eo Caio se tome en sangre O sangre de la nueva y eterna alianza Que será derramada con el amor y el rector La repetición del pecado Paseo y memoria divina La repetición del pecado